Pido un fuerte aplauso ahora formalmente para el señor Enrique Piñeiro metiéndose ahí con una temática que yo les relataba. Contame la historia, que la contás tan bien además. Contame el cuentito de esta película, que de cuentito no tiene nada porque es todo cierto de punta a punta. Sí, igual estoy un poco impresionado con lo de Gastón Grande todavía. Bueno, pero te lo encuentras para tu próxima película. Me cuesta un poco volver. Enfócate, enfócate. Pero bueno, el tema básicamente es... A mí me llaman la atención un par de cosas, que hace 27 años recuperamos la democracia y te siguen interceptando autos de civil con gente de civil y si no parás te tiran. Pero contame cómo es, para que la gente... Por eso, el nudo de eso es eso. Te paran autos de civil, si no parás te tiran, con tipo de civil adentro. Le roban 700 pesos a un militar. Dos tipos en un 205 blanco. Él los sigue, los pierde, avisa al 911. Y el comisario Barbacha habla de un operativo Cerrojo. El operativo Cerrojo es un 504, negro, que mete miedo... ¿De la policía? Con pedido de captura. Ah. Con tres tipos adentro, que meten más miedo que el auto. Y un Renault 9 atrás, ese es el operativo Cerrojo del comisario Barbacha. Entonces, claro, esta Carrera, que estaba con su 205 blanco, acaba de dejar los nenes en no de la abuela. Hay dibujitos de los nenes en el auto todavía. Está en el semáforo, en Centenary Science, desde el 504 allá, sale un tipo así con un Itaca. Este cree que le van a robar, acelera, y cuando acelera le pega un tiro acá. Pega un tiro acá, son como 15 piñas de Ringo Bonavena, más o menos. Sigue el auto derecho, se lleva a tres personas, las mata, dos mujeres y un chico de cinco años, seis años. Choca, desastre, seis, herido, dos autos esparramados. Cuando para, se bajan del Renault 9, tum, 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 18 tiros al auto. Ocho a él, uno de punta hueca. Sin que nada se haya movido del 205. Ponen un testigo trucho, un peluquero. Vamos a entender, confundían a este hombre con el ladrón. La policía que estaba de civil con autos no identificados de ninguna manera. Con pesa, una y media de la tarde, tirando y tacazos por Avenida Sáenz. O sea, tenés que estar mal de la cabeza. Y después, 18 tiros al auto. Tenemos testigos que empezaron a aparecer después de la película, que lo fuimos tomando declaración a todos, con Manuel Garrido, el exfiscal de investigaciones administrativas. Todos los tipos hicieron lo mismo. No disparó, no se movió nada y tiraron 50 tiros. O sea, 18 le pegaron al auto. El tipo queda acribillado dentro del auto. Queda acribillado. Con 8 embarazos lo dejan una hora. Tenemos las comunicaciones con el comisario Villar diciendo, acá vamos a retirar al delincuente. 14, 28. Una hora después, exacta. Tardan 40 minutos en hacer 8 cuadras al pena. Y tardan 7 u 8 horas en operarlo. Esperando a que se muera. Pero este Highlander no se muere. Ese es el problema, básicamente. Entonces, le tiran un arma adentro, tiran una gorra, porque los ladrones tenían gorra. Ahora, pequeño problema. El militar, que es un militar, y armas algo así. La víctima del robo. A mí me robaron con una Browning. Entendía de armas. Es negra. La Browning es provisión del ejército. O sea, no es que... Y a él le tiran una cromada. Pero además de tirar una cromada, no le toman las huellas digitales, porque dicen, no, había mucha sangre. Vos ves la foto del arma que le plantaron, no tiene nada de sangre. No le hacen el dermotest de flagración de pólvora en la mano. Entonces, no hay huesa, no hay dermotest. No hay nada que lo vincule. El militar no lo reconoce a él. Dice, no, este no fue. En ronda fotográfica y en ronda personal, dos veces. Esta ronda tomada por las dos juezas que después lo condenan, por el robo. Ahí vamos. Pero todavía no llegó lo peor, ¿eh? Tenemos. Entonces, a de voto, proceso, juicio oral, el fiscal miente en los alegatos, dice que los testigos dijeron tal cosa, que no. Después viene lo más increíble de todo, que es... Yo te voy a dar un parrafito minúsculo del fallo, para que veas cómo se mueve la cosa. Dice, este es el fallo, ¿ves? Acá está escrito, Poder Judicial de la Nación. Dice, pero la hipótesis defensista queda huérfana de apoyo si se tiene presente lo declarado por Rubén Darío Villafaña y Gustavo Carlos Hark y Rubén Oscar Maugheri, quienes corroboraron el extremo relativo a que el conductor del Peugeot, de color blanco, Carrera, entre guiones... Carrera es el apellido de la víctima, digamos, quien hoy está preso. Fue quien inició los disparos desde el interior del vehículo blanco. ¿Ok? Fallo, tres jueces de la Nación, Cataldi, Vistué Soler, Rosalecano. ¿Dónde está Carrera en este momento? En Marcos Paz. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el testigo Villafaña. Mirá. ¿Ves? Este es el juez Cataldi. Ahí lo está tomando la cámara, ahí va, mirá. ¿Ves? Ahí está el juez Cataldi, el testigo Villafaña y acá están los subtítulos. Fíjate lo que el tipo... Permiso. Declaro. ¿Qué es el disparo? ¿El disparo o no? Se escuchó un disparo y después lo hicieron acá. Pero no lo vio disparar, ¿me escuchó? Se lo escuché. ¿Usted vio los disparos del auto de...? No. Lo vio que fue el disparo. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó, chicos? ¿Se escuchó? Sí. ¿Vos podés creer? A ver. Que un juez después diga que... No, no se podés creer. Yo no puedo creer que este hombre se iba a presionar. La película, yo creo que es muy buena película. Normalmente es muy buena película. Es un documental, destaquemos, obviamente. No, fíjate qué interesante va. Él puede discrepar conmigo. Lo interesante es que con una historia tan brutal como esta, hace una película entretenida y ahora por ahí me echan de la mesa. Y por momentos hasta divertida, porque es tan absurdo lo que está contando, tan delirante, que uno... Yo la vi con público, porque estaba de viaje, la vi con público en Belgrano. La gente se ríe. Después te viene el horror, o sea, el título nunca mejor puesto, ¿no? Después te viene el horror de que te estás riendo. Pero trabaja con muñequitos, trabaja con un montón de recursos cinematográficos que son de excelente nivel. Para contar algo que cuando termina la película, me decían los espectadores, por eso se lo pregunté fuera de cámara, ¿pero esto va a ir a la Corte Suprema? ¿Van a sacar ese inocente? Eso hacía el público en el cine de Belgrano antes de ayer a la tarde. Creo que le pidieron a la Corte Suprema. No, ante la Corte Suprema nos constituimos como amigos del tribunal con Pérez Esquivel y Nora Cortina, le dimos un video de 40 minutos, que fue cuando empezamos a puntear las irregularidades. Después lo vi hace dos semanas a Saffaroni, así, así como se lo mostré a usted, le mostré, pero la de los tres. Acá no voy a pasar a los tres, porque si no aburrimos. Pero dicen lo mismo, dicen que no. Y digo, mire lo que dice el fallo, mire lo que dicen los testigos. Hay tres jueces que están cometiendo un delito, eso es prevaricato, un delito grave. Y se puede reabrir la causa, no es cosa que sea. La causa está abierta, está abierta, porque está en la Corte y además todas las cosas que presentamos fueron aceptadas por la Corte como amigo del tribunal y ahora vamos a presentar los dos, tres, cuatro testigos más importantes que aparecieron a partir de la película que corroboran al pie de la letra lo dicho por carrera. Inclusive que el tipo venía inconsciente porque hablaron de un motor muy forzado a muy baja velocidad, o sea, haciendo un ruido de un Fórmula 1 pero pegando a 40 kilómetros por hora sin intentar desviarse, sin nada. A ver, te hago una pregunta, porque todo lo que estás contando es parte, puede ser un gran absurdo. Es, digamos, es difícil encontrar en la Ciudad de Buenos Aires semejante operativo, no es usual ese operativo. Digamos, que con Itacas y que traten de frenar de esa forma a un ladrón. No es usual o en todo caso no aparece en los medios de esa forma. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación que podés encontrar? Mirá, yo primero discreparía un poco que no es usual no es usual en Capital, la capital más contenida, en el Far West o sea, en Pompeya. En Capital no es usual. En Pompeya, o sea, la 1114, o sea, toda esa zona de Bajo Flores eso es tierra de nadie. De hecho, fuimos a filmar, pusimos una sombrilla, cinco minutos lo primero que nos dice el policía que está ahí es cuidado con la plaza que hay muchos chorros. No sé si, pero perdóname, no sos vos el policía. La cosa es el avance como si fuese... Ok, ponemos una sombrilla, filmamos a los tres minutos aparecen cuatro monos así de un patrullero, todos de civil y no negros, feos y gordos. Muy atléticos, muy rubios y muy cortaditos. O sea, ahí en tres minutos, viste, ponemos una sombrilla sale todo el escuadrón. ¿Cuál es la explicación que vos la tenés para este caso? Vendé 20 kilos de cocaína en una manta, no pasa nada. Entonces, eh... Pero para este caso. Para este caso es que están totalmente locos se equivocaron de auto, acribillaron a un tipo que no tenía nada que ver y después, en vez de decir me equivoqué, voy a enfrentar las consecuencias de este delirio, porque andar tirando a esa hora en ese lugar con dos mil personas dando vuelta ya es un delirio. Acordate que atropellaron a un chico de cinco años y lo enterraron con un patrullero. En vez de decir tuvimos un accidente, lo enterraron. O sea, tardaron cinco o seis años en encontrarlo a ese pibe. Es una pregunta. Entonces... No hay responsabilidad. ¿Cómo llega el caso a vos, Enrique? ¿Cómo te enterás de esto? ¿Por qué te empapás con este tema? Porque el primero que me lo muestra es mi hijo en un video en YouTube me dice, mirá lo que le pasó a este pibe y me muestra un programa de Nelson Castro donde estaba Alicia Pierini la defensor del pueblo de la ciudad que estaba ahí desde el primer momento o sea que esto ya venía oliendo mal de entrada Pérez Esquivel fue vedor del juicio de entrada y en el interin llama la jueza Vistuel Soler y ahí fue como... ¿Llama dónde? Al programa de Nelson Castro dice, mire doctor Castro este señor dice que manejó un estado de inconsciencia y eso... Primero lo dice... o sea, me llama la atención a nivel intelectual su vocabulario totalmente bizarro y su endebleza argumental era de loco o sea, vos vas a condenar a alguien 30 años porque vos no le crees que en estado de inconsciencia Nelson Castro dice mire, yo soy neurólogo y le puedo asegurar que... Está en la película que eso puede pasar digo, yo también soy médico y te puedo asegurar que los automatismos existen pero más allá de eso olvidate de los automatismos deja el pie de un tipo que pesa 80 kilos arriba de un acelerador el auto va igual o sea, no hace falta ni siquiera el automatismo entonces cuando escucho eso digo ya esto qué gordo después ahí aparecen Pablo Galfrey y Pablo Tesoriere un periodista y un documentalista que hizo Puerta 12 y violencia en el fútbol con el proyecto este de un documental más tradicional más de entrevistas y ahí ya dije dos veces la misma historia a veces me cruce bueno, me senté un cachito me acordé de Castaneda y los caminos que se cruzan y esas cosas y cuando empecé a mirar y creo que le pasa a todo el mundo que entra en contacto con esta causa todo el mundo que entra en contacto dice desde mi lugar qué puedo hacer porque esto es porque además perdemos todos somos todos pre-víntimas bueno, la siguiente pregunta a mí era qué es de la vida de la familia de este hombre qué hacía este hombre cómo era su presente y qué pasa hoy a cuántos años hace que está preso cinco años sin antecedentes sin antecedentes cinco años no, estaban re contentos cuando encontraron un antecedente fuga del hogar a los 16 años con la novia con la novia con la que se casó y tuvo tres hijos con la novia contame un poco eso para que también tomar dimensión de lo que se pierde de todo lo que pasa en el medio ese es el tema lo que hablaba ayer con Guadalupe la mujer ella me decía pero no, mejor que hables vos no, pero vos contá qué pasa en una familia que de la noche a la mañana le sacan al padre a los tres pibes uno de un año y medio y además aparece en la plana de todos los diarios como un asesino serio una pregunta ya que estás que te tengo otra pregunta ¿por qué la entrevista a él es tan reducida? ¿tenía más material en lo que hiciste publicar? ¿te pareció que eso estaba bien? no, no había un tema de estructura o sea en principio la película más que una película sobre el caso Carrera es una película sobre lo que a mí me pasa con el caso Carrera ¿entendés? o sea en un punto es más sobre mí que sobre él la película y en el otro punto igual por más documental que sea tenés que estructurarlo narrativamente y en eso la estructura del thriller del primer acto del asesino serial perfecto listo terminado gracias a la policía sacamos a este tipo a las calles ahora respiramos tranquilos segundo acto empezás a la prueba ya no me gusta no solo no me gusta sino que se va demoliendo una por una y tercer acto probás a los culpables en esa estructura Carrera funciona como el gran Gatsby o sea es el tipo del cual todo el mundo está hablando pero va mitad novela y todavía ni noticia de este sujeto como está yendo de público fue una elección por eso porque además perdóname ya te contesto las pocas cosas que dice que son muy fuertes son muy fuertes son muy lúcidas son muy lúcidas me impresionó la lucidez del tipo no muy bien fue un fin de semana bastante bizarro pero la verdad que no no anduvo del todo bien vamos a ver que pasa este fin de semana insistimos con esto fue demasiado lindo el tiempo claro suele pasar y hay mucha competencia hay mucho estreno la semana pasada 8 esta semana también hay mucho estreno pero la idea es difundir también un muy buen material lo vio Osvaldo que para nosotros es garantía es un documental pero con una mirada diferente sumamente entretenido y vale la pena el ir a ver el Rati Horror Show básicamente para enterarte de un montón de cosas que a lo mejor de otra manera ni te enteras mil gracias un placer aplauso dale aplauso